presidente decirles a millones de colombianos que tienen un grave problema de educación y información sólo porque piensan distinto a usted es un mensaje que polariza y respeta a gran parte de la población por vicky ávila a través de su cuenta x arroba vicky ávila h mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puertas cerradas así como lo hizo con los fondos de pensiones privados para que se llenaran los bolsillos con el ahorro de los trabajadores según usted ayudó a 1,6 millones de adultos mayores pero adivine quién paga los otros 48,4 millones de colombianos a través de mayor deuda pública de largo plazo eso afecta especialmente a los jóvenes que terminarán pagando una creciente deuda implícita que su gobierno está asumiendo por cuenta de la reforma pensional sus propuestas y métodos para lograrlas tienen un patrón común privilegian algunos a costa de la mayoría lo mismo ocurre con su idea de inversiones forzosas en los bancos algunos tendrán acceso a mejores tasas de crédito mientras la gran mayoría de ahorradores empresas y consumidores terminarán subsidiándolos por cuenta de tasas de interés más elevadas para él si son prestatarios y con menores tasas de remuneración si son ahorradores los bancos no van a perder porque como dije ajustarán los precios al resto de sus clientes cuando en venezuela trataron de incentivar ciertas industrias con un sistema de cambio paralelo cadivi resultó en una debacle económica que empobreció a la gran mayoría de la población los kirchner en argentina hicieron lo mismo con el dólar oficial y el dólar blue y ya sabemos cómo terminó eso en hiperinflación y corrupción todas las medidas intervencionistas generan distorsiones en la economía no puede ser que los políticamente conectados se beneficien mientras el resto pague los platos rotos con la inflación cediendo por cuenta las políticas independientes del banco la república las tasas de interés van a continuar su senda a la baja como está pasando en el resto del mundo esto dinamizará todos los sectores de la economía porque los bancos viven compitiendo por clientes aumentará la inversión construcción y el consumo son diferentes maneras de pensar mientras yo creo en el libre mercado y concluido en las decisiones que toman los ciudadanos de manera individual usted cree que el gobierno que la solución a todos los problemas eso no me hace tener graves problemas de educación y información eso no me hace una fe esto debido al mensaje del presidente gustavo petro en su red social x arroba pedro gustavo que dice el expresidente duque de nuevo le miente al país difunde la calumnia con su red de extrema derecha haciendo ver que la inversión por sosa que deben hacer los bancos en créditos a la producción y no con créditos a la especulación o la economía fósil es una forma de expropiación mentirosos la inversión por sosa se hace desde hace décadas en agricultura por eso el banco agrario y finagro entrega crédito por eso aún se mantiene la agricultura colombiana y nosotros la hemos hecho crecer queremos hacerlo también en industria exportación no tradicional mejoramiento de vivienda y vivienda y turismo tan cínica y mentirosa en la extrema derecha que en su gobierno el gobierno de los pasos positivos encubiertos de los ojos arrancados de las niñas violadas en manifestaciones de las decenas de muertos por protestar y en los miles de jóvenes detenidos hicieron lo mismo proponer inversiones por socias invirtiendo en el ahorro y crédito que es lo que hace todo banco pero ahora no critican irradiando la falsa información que se trata de expropiación la falsa derecha de duque y vicky es un fake news quienes le siguen tienen un grave problema de educación y de información